Sí, se plantearon al principio del mandato, hemos venido trabajando con toda la corporación. En esto tengo que ser claro que hay predisposición por parte de todos los partidos políticos que están en esta corporación. Hemos trabajado en diferentes mesas de trabajo, creo que en torno a 10 mesas hemos tenido, para llegar a esta conclusión de que es necesario modificar el plan general en una serie de aspectos y que son los que traemos o trajimos en este caso concreto para su aprobación definitiva en el pasado viernes en el Pleno. Uno de ellos, por ejemplo, es que los solares y parcelas urbanas, situados en suelo urbano consolidado, puedan ser utilizadas como huertos urbanos, zonas de recreo y esparcimiento al aire libre, así como espacios para aparcamiento, que sea la modificación que más ha llamado la atención. Esa es la que más ha llamado la atención por los diferentes medios y efectivamente, hemos detectado una necesidad en el municipio y que también con la realidad económica en la que nos movemos, todos los municipios de España entiendo que es así, pues debemos darles otros usos con carácter provisional a esos suelos, a esas parcelas que están en suelo urbano y que en cierta medida van a permitir que incluso los propios propietarios se preocupen un poco más del cuidado de esas parcelas que a veces no están bien de todo lo deseable y pues esto creo que va a ayudar a que esos solares estén en mejores condiciones. Siempre con carácter provisional van a tener la posibilidad de dedicar estos suelos a solares para aparcamiento de vehículos, con lo cual que ayuda a solucionar un problema que tenemos en el municipio de Arucas, el de los estacionamientos y también pues huertos urbanos que en los tiempos que corren pues hay iniciativas encaminadas en este sentido en todos los municipios. Nosotros también tenemos alguna experiencia de suelos urbanos ya y bueno, le vamos a dar cobertura a través del plan general para que esto sea generalizado y que lo puedan hacer todos los propietarios de solares que lo deseen. Para situarnos, solares y parcelas que estén en suelo urbano, ¿a qué nos estamos refiriendo? A entornos como el casco de Aruca, pero también en barrios, ¿no? Sí, efectivamente. Es extensible a todo el municipio. Los huertos en suelo rústico, que tenemos suelo rústico en el municipio de Aruca, pues seguirán cultivándose con su propia normativa. La novedad en este sentido está en que los solares que están dentro de la trama urbana van a poder tener esa posibilidad de ser huertos urbanos o aparcamientos o zonas dedicadas al ocio siempre que no conlleven construcción, pero que sí tienen estas posibilidades y yo creo que esto va a dinamizar un poco lo que son las ciudades y va a permitir que tengamos una mejor calidad de vida porque los coches, en teoría, deben salir de la vía pública y estar más en los solares, con lo cual la trama urbana invitará las calles a que los vecinos puedan pasear de una forma con más extensión de visibilidad porque habrá menos coches. Esa es la idea. Y también, ya digo, solucionar los problemas de estacionamiento que existen en determinados puntos del municipio. Casi siempre coincide con los grandes barrios y pueblos y en el casco urbano incluso. ¿Se ocurre situaciones puntuales que los hombres pueden explicar esta modificación? El puertillo, en verano. Cardones con sus fiestas de carnaval o con sus fiestas de San Isidro. El casco de Anuncas con las fiestas de San Juan, que tiene bastante solares vacíos. O sea, estos solares que ahora mismo están vacíos, que no se están utilizando, no se han fabricado para sus propiedarios, se pueden utilizar temporalmente para estos aparcamientos siempre y cuando el dueño lo permita. Efectivamente, sí. Claro, todo pasa con, digamos que a nadie se le obliga. Es una posibilidad que existe de que estos solares puedan ser destinados a estos usos. También hay que aclarar, si este uso implica una actividad económica que lo puede tener, pues tendrá que tener la correspondiente licencia de la actividad. Bien, el suelo lo permite y ahora se va a crear también, si se plantea como negocio, esa posibilidad de que ese negocio pueda existir en los solares que estén dentro de las tramas urbanas.